Que se escuche, que se escuche el abrazo para que hay una chica. Vamos a cantar esa frase, sí. Vamos a cantar esa frase, sí. Y esos que mirabas, apasionabas, un irresto de los besos, siempre respirabas, siempre se harán padecer. Y una de las sonrisas, otras que a las noches, como los días, por eso que nos vamos, tenemos que amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!